Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo salir del modo SSRDX Este es un teléfono Samsung en el cual se presionan los botones incorrectamente Y la gente pues no sabe cómo salir de este modo Hago este video tutorial para aprender cómo salir Cuando se estén en un Samsung y les apreste este tipo de mensajes, de errores Hagan lo siguiente gente, ¿sale? Para salir de este modo gente hay que presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Esto hará que el teléfono se apague porque se apague Cuando se vean las letras de Samsung rápidamente sueltan los botones Esto les va a ayudar a gente cuando se aprezca cualquier tipo de error, cualquier tipo de mensaje Quien no inicia el teléfono, hagan eso para forzar el apagado al inicio del teléfono ¿Sale gente? Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial ya se la saben No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video